La gobernación del Valle a través de la Secretaría de Turismo socializó la paleta de colores de la estrategia Pueblos Mágicos que se aplicará en el municipio de Sevilla. Bueno, pues la verdad es que nos vamos muy contentos. Desde la Secretaría se ha venido trabajando arduamente para el desarrollo de este importante proyecto que hoy ya vemos materializada su conceptualización y sus diseños, los cuales sentimos que la comunidad tuvo una muy buena receptividad frente a esta entrega de sus diseños. Debemos corregir algunas cosas, pero digamos que son detalles menores que vamos a entrar a articular nuevamente con la comunidad, pero como balance de la jornada, muy contentos y yo creo que todos quedamos enamorados de cómo va a quedar nuestro municipio de Sevilla como Pueblo Mágico, un café en el cielo. Bueno, generalmente la gente es un poco reacia a los cambios. Hoy vemos que estamos manejando unos colores del paisaje cultural cafetero, pero ustedes están en una propuesta distinta. ¿Qué decirle a esas personas para que de pronto reciban esta propuesta de una manera adecuada y se pueda dar un cambio a lo que se ve en el eje cafetero? Bueno, contarles primero que todo que para llegar a esta conceptualización y estos diseños se hizo un ejercicio de co-creación donde participó gran parte de la comunidad, especialmente los propietarios de los establecimientos que están instalados en la Plaza Central. Y a su vez, pues como también con los diferentes gremios que hacen parte del sector turístico y cultural del municipio. Por ello, pudimos presentarles hoy como la paleta de colores y ese, digamos, como análisis de esos diseños donde se ve plasmado como tal, digamos, los elementos y las características del municipio. ¿Sí? Cuando se iniciaron esos talleres, pues queríamos como identificar con la comunidad cómo ellos querían proyectar su municipio, cómo se lo soñaban, qué querían transmitir con él. ¿Sí? Entonces, lo que vimos hoy recoge todos esos elementos. Entonces, la invitación es a ¿a qué? Pues a veces nos quedamos como encasillados en algo, pero no vemos como tal, digamos, esos impactos tan positivos que nos puede generar. Y yo tengo la confianza, como lo decía el equipo técnico, Sevilla va a quedar hermoso, va a quedar más lindo de lo que es. ¿Sí? Y si logramos organizar aún más nuestra Plaza Central, de verdad que vamos a tener un impacto turístico muy importante, lo cual se va a haber desarrollado en un dinamismo económico y en un mejoramiento de la calidad de vida de los sevillanos. Entonces, bueno, por último, ¿cuándo estaría, esto se va a hacer en fases? ¿Cuándo estará iniciando la primera fase y cuándo se estaría terminando ya como tal con esta, con todo lo que tiene que ver con la obra? Bueno, esperamos que la primera fase inicie en la próxima vigencia, o sea, ya estamos a nada. En la próxima vigencia se iniciará esta primera fase donde va a tener una intervención de embellecimiento de las fachadas, una instalación de materas, una instalación de punto de información turístico y una homogenización de letreros para los establecimientos, con el fin de que haya una armonía en la Plaza Central. Posterior a ello, pues ya se va a desarrollar lo que es la iluminación inteligente, el urbanismo táctico y la instalación de los módulos que vimos en la presentación. Pero con completa confianza les puedo asegurar que en la próxima vigencia ya iniciamos intervenciones y todos los sevillanos van a ver el avance del proyecto y se van a enamorar de él. Uno de los aspectos más destacados de esta intervención es que la zona céntrica será más amigable para las personas que se movilizan a pie, ya que el 80% del espacio público será para el peatón y el 20% para el vehículo. JCH Noticias Llegó la Navidad y en Tecni Repuestos tenemos todo para adornar tu hogar, árboles, instalaciones y todo en decoración para la época más feliz del año. Además, amplia juguetería para los regalos de Navidad, patines, legos en todos los estilos, patinetas, computadores didácticos y mucho más. Y lo mejor, en Tecni Repuestos tenemos sistema de separado. Estamos ubicados en la calle 50, número 5021, enseguida en la plazoleta de la vivienda. WhatsApp 313-725-5640